El programa de cooperación internacional del gobierno japonés trajo a Medellín a un veterano capitán de los bomberos de Tokio como parte de un trabajo de intercambio de conocimiento. Después de jubilarse en uno de los cuerpos de bomberos más grandes y complejos del mundo, Yoshiro Ito vino a parar a Medellín. Estará como voluntario dos años. La historia de Ito-san aquí en nuestro radar urbano. Este hombre es capitán del Cuerpo de Bomberos de Tokio. Me llaman Ito-san. Soy de Kumamoto, una ciudad al sur del Japón, pero joven. Viaje a Tokio donde estudié y trabajé en el Departamento de Bomberos de Tokio. Vino desde una ciudad con 13 millones de habitantes, acostumbrada a terremotos, maremotos, incendios y hasta a las andanzas de Godzilla. Trabajar con los bomberos de Medellín. También pienso que el tiempo de dos años es muy largo, pero bueno para mejorar mi español. Se vino de voluntario a Medellín, al otro lado del mundo, donde los retos son distintos a los de Tokio. Se vino a transferir conocimientos. Mejorar con nuevos equipos tecnológicos y técnicas de combate. Pero así como también hoy lo hacen con mucho entusiasmo y valentía. Día a día su trabajo consiste en comparar técnicas y herramientas para integrar saberes orientales con los occidentales. Pero en la lucha contra las emergencias. En Tokio, escalera, escalera, este, 75 grados. Itosan es un hombre de honor, con el honor de ser bombero. El mismo que transmite en cada uno de sus encuentros con el sistema de emergencias de Medellín. Enfrentar nuevas emergencias es necesario trabajar con nuevas técnicas como gran incendio en apartamentos altos o centros comerciales. En su experiencia, Itosan confirmó que la solidaridad humana en su objetivo de salvar vidas es la misma, al otro lado del mundo y aquí, donde tal vez los retos son otros, las técnicas son diferentes y eso sí, los bomberos son distintos.